Te invito a un nuevo viaje, uno que en palabra de Teresa Blismont te salía del espíritu como quien da salida de un torrente largamente contenido que anega las vecindades necesarias para su esparcimiento. Arranca la tercera temporada dedicada a ti, que gustas de los libros y la literatura. Soy Esteban Poblete y este es mi podcast, aquí me libro. Hola a todas y a todos, me alegra retomar el programa con nuevos episodios. En esta ocasión, Latinoamérica toma todo el protagonismo con 10 grandes exponentes, hombres y mujeres que destacaron con sus vidas, con sus obras, las que vamos a repasar semana a semana. Gracias por seguir del otro lado. ¿Qué viene para hoy? Déjame contarte desde ya que la emisión está dedicada a una figura como pocas en Chile, como pocas en la lengua hispana, en realidad. Y vaya que al otro lado del atlántico también supieron de una voz cuya fuerza ni el cáncer de laringe pudo aplacar del todo. Quédate a oír el capítulo dedicado a la MBL, que nos dejara físicamente si ya varios años, en 2015, pero que nos legó, entre otras cosas, la rebeldía de su espíritu subversivo. Si necesitas pruebas, no te voy a hacer esperar más. Lo que sigue manifiesto, hablo por mi diferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobra la patita. Es tener una madre de manos tagiadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa, y viene la democracia y el tracito al socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas y infardos con el trinunciario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibañez, donde aprendimos a nadar pero ninguno llegó a la costa? ¿Por eso Valparaíso apagó sus luces negras? ¿Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra, a los colisas comidos por las jaivas? Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto. ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por las pupilas, cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños, pajeándonos y otras cosas, en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejó a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de tajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se siente agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo a que se homosexualice la vida? No le hablo de meterlo y sacarlo. Y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. ¿Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones? ¿Usted no sabe qué es cargar con esta lepra? La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que el primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? ¿No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles? Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento humilico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con recitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz amariconada gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza. No fui ir al estadio y agarrarme a combos por el colo colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente a que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo enlace en el parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Y no voy a cambiar por el marxismo, me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente, porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York las maricas se besan en la calle, pero esa parte se la deja a usted que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo. Y su topía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo. Para que puedan volar. No se me ocurre una mejor presentación. No la hay. Son palabras que fueron dichas en 1986 y aún hoy, en 2022, continúan enfrentando la heteronorma imperante de los discursos hegemónicos. Parece no envejecer el mensaje de Pedro Mardones, más conocido como Pedro Lemebel, la pedra, la yegua del apocalipsis. Su historia, no obstante, inicia unas décadas atrás. Se ubica en el amanecer de sol tibio, en periferias, y en el Santiago de los 50, orillas del Sanjón de la Guada. Creció en la legua y años más tarde iría junto a su familia a unas viviendas sociales de departamental. Cayeno le faltó a Lemebel, y academia, considerando que ingresó a la Universidad de Chile, donde llegó a titularse como profesor de artes plásticas. Esto luego de haber ingresado en 1972 a estudiar diseño teatral, como cuenta Oscar Contardo en Loca Fuerte, libro que pretende ahondar también en sus primeros años, y el que por cierto recomiendo. Sin embargo, no esperes una trayectoria extensa como docente, bastaron un par de experiencias para entender que ser abierto en sus posiciones iba a traerle consecuencias. Y no es que eso lo inhibiera, a Lemebel no le interesaba disimular quién era después de todo, pero ten presente que son años donde la homosexualidad se encontraba tipificada como delito. La carga social era infinitamente más pesada, eso que ni siquiera hoy podemos decir que no seguía con miedo. También son años de dictadura, y ser colisa, ya que la expresión gay es demasiado ajena para Lemebel, y en un contexto como este no era asunto sencillo. Militar, para alguien como él, generaba controversia. Fueron comunes las dificultades para integrarse o sentirse parte realmente. El rechazo venía también de la izquierda con el machismo de sus mismos compañeros. En consecuencia, lo natural fue el acercamiento hacia las artes, al activismo, articulando redes en grupos disidentes y feministas de la época, donde encontró un lugar para anidar. Con eso en mente te pido que recuerdes del manifiesto, que no menosprecie su valor en una revolución que mucho les debe. Las plumas son un instrumento de subversión, las colas sí cambian la historia. En compañía de Francisco Casas, irrumpió sin pedir permiso en el chile de Pinochet, entre 1987 y la primera mitad de los 90. Las yeguas del apocalipsis, nombre que enlaza directamente la figura bíblica con la monjovia chilena, les otorgó mayor reconocimiento en la escena. Sus performances llamaron rápidamente la atención del medio, que por aquellos años se referían al sida como el cáncer gay. Son recordadas sus provocaciones de carácter político emulando a Lucía Iriart, la esposa del dictador, así como también aquellas dirigidas a lo hegemónico en el campo literario, porque machismo vivía en todas partes, ¿no es verdad? Claro que sí. Lo aprendería rápido la pedra. Demevel se valió de su apellido materno para abrazar la historia de tanta madre guacha, tanta cola y tanto travesti que se ganó el pan a puro sudor. La pobreza de la cual provenía, palabras de Pia Barros, fue uno de los terrores que lo rodeaba. La misera no es romántica, duele como duele el frío. La escritura Pia Barros, de hecho, es una presencia clave en esta historia. Demevel sabemos mucho acerca de sus crónicas, incluso de su novela que llegó hace poco al cine con una actuación magnífica de Alfredo Castro, sin embargo, no se habla con frecuencia de su faceta como cuentista. Suelen ser ignorados los relatos breves y micro cuentos que también forman parte de su obra, una parte inicial en su obra. Conocer este material fue posible gracias a Barros, quien compiló en 1986 una obra que volvió a ser lanzada de manera póstuma en 2018, yo al menos pude conocerla y leerla con motivo de su revisión. Estoy refiriéndome a incontables. Lo que sigue será uno de estos relatos, solo uno porque pretendo abordar el resto de su obra más adelante, aunque si quieres escuchar un comentario más extenso sobre este libro, una especie de reseña, déjalo en los comentarios, me gustaría abordar este material en mi canal en YouTube, pero vuelvo al punto, te invito a escuchar, bésame otra vez, forastero. Ahí está garabateada en el muro de su noche, con sombrero de punto, tacos y cartera roja. Solas y hambrientas deje su telereña azul, lado al lado de esta calle de notarías y oficinas, a cinco cuadras de mi barrio. Oscura y delicada, saca un cigarrillo. La vieja no fuma, por eso no lo prende. Me espera la figura del joven que desde el fondo de la calle avanza al ritmo elástico de las zapatillas. Lo piensa mientras se acerca, olfatea el aire ruido de la noche buscando ese olor fresco, con los ojos semicerrados por el deleite y el alquitrán de sus pestañas. Se pasa la lengua por el descolorido bigote, y sueña y pasa borrosa por su entelado cerebro, historia imprecisa de sus quince años. Es la vieja, la madona con el agua de franela, esperando que vengan los corceles a comer de su mano. Cochito, venga, le susurra. Ya pues, mijito, le grita. Oye, cabro, ¿cómo tenía el pajarito? Así gocifera la nonagenaria, y la firmada en las piernas enclenques. Tengo un ratito, mijo. Está muy vieja, señora. Aquí detrasito, escóndase conmigo. Está muy oscuro, señora. Siéntese aquí, mijo lindo, a verse la suerte con esta pobre vieja. Aquí en esta escalera helada, y sáquese la pichulita. No le tenga miedo a esta anciana leprosa, a este ángel azul, la dulce compañía de los policianos vírgenes que llegan solitarios a ofrecerme la fina piel de su sexo. Aquí está la abuela milagrosa que acaricia con su garra de cea el pálpito de la sangre de los prepucios, la vieja de guardia, niñera impúdica lamiendo los penes infantiles, la gallina que empoya quinceañeros, que lo arrastra a su cueva de sabanas con mentolátum, hasta las fauces de su útero desdentado. Bésame, repite cesando. Bésame por favor, mi muchacho. Qué niño hermoso que veo alejarse por las membranas rotas de mis cuencas, de mis ojos que te persiguen mientras cruzan la calle, que se rebalsan de agua ligosa y la enorme lágrima la despierta, y por un momento mueve la boca sin sonido. Baja el escalón, huachito. No se vaya, mijito, venga. Taconea unos acrobáticos pasos y lo pierde la carrera alérgica del muchacho al doblar la esquina, entonces vuelve cansada a su peldaño y mira con los ojos de agua turbia, tratando de buscar el sol en su tremenda noche. Es la misma señora que riega cardenales en el piso de enfrente, solo 10 metros de aire separan mi ventana de la suya. Durante el día, enmarcada en el alféizar, deje y espera paciente que el sol se ponga de luto, bailando los últimos destellos que enredan su cabeza blanca, para verse más hermosa. Escucho culto en la sombra, para Elisa, de su caja de música. Me llega distorsionado por los años y el timbre de su voz lunática. Puedo ver, con los ojos cerrados, el espejo y su cara blanca la luna dorada de Asoge. Canta y ríe. Se mancha la boca de crayón. Se da vuelta lentamente. Entonces tengo miedo. Miedo de abrir los ojos, miedo de asomarme a la ventana. Miedo que me mire. Miedo que sus ojos de calle en enferma, rodando calle abajo, alcancen el niño que huye en bicicleta, que desaparece en la perspectiva ruinosa del barrio, porque tuvo asco y al mismo tiempo deseo de subir la escalera de enfrente, de ver de cerca el ojo sumergido que le guiñaba a la vieja. Quiere ir lejos sobre los pedales porque llegó a tocar la manilla de bronce, y se introdujo en la pieza fresca de espiedristas y cortina de hilo. Subió hace un rato a la escalera, sucumbiendo al deseo del ojo desvelado llamándolo desde el balconcito. Ella le mostró la pierna, bajándose la medida de lana entre los cardenales. Hizo revolotear sus manos incoloras en el aire, indicándole que cruzara, y ya muy tarde para que el jugoso muchacho se arrepienta, porque descubrió en el baño su pelaje genital. Entonces el balconcito hace un desafío, y el ojo de la vieja, que cuelga en la mitad de la noche, lo hace perder la cabeza. Y va, y viene, entrando y saliendo de la ventana. —¿Qué le pasa que no se sienta? —Es la del pado, mujer. No te fijas que pegó el estirón de pronto. Poco más y se nos casa. Poco más, un poquito más le pide a la vieja. Y la acepta, y se baja los pantalones y le dice toma, vieja. Cómetelo, mámatelo. Así sin dientes, boquita de guagua. Mamita, sigue nomás vieja de mierda. Así, suavecito, más rápido. Cuidado que viene, viene un río espeso en andarte la pieza. Una corriente de cloro que me baja del cerebro, borrándome la imagen del espejo, donde la vieja ternera hunde su cabeza entre mis piernas, y se aprovecha de ese momento para besarme. Clava su lengua con rabia en mi boca, y en el paladar me deja, por muchos años, el gusto rancio del pasado. Al paso de los años se fue juntando el tiempo que dejó la calle desierta, tablinosa, como una película sin argumento, el calendario gastado por la obsesión del mancebo, el otoño, y sus tacos pisando hojas, aguas nubosas y veredas calientes, retumbando mis oídos su taconeo suelto en el baile de la amanecida. El barrio se hizo viejo, y observó con sus redomas de suero la sucesión de todas las generaciones, de la abuela muerta al padre anciano, también muerto, al nieto adulto padre de otros niños, también crecidos al ritmo lúgure de los años, el fatigoso descenso de los ataúdes por las escaleras, tan estrechas, que debían bajar con socas desde las ventanas, los llantos a medianoche, el gangoso ronquido de los viejos. En fin, todos los ocasos fueron presididos desde su ventana, desde aquel tiempo hasta aquí, hablando con temor ahora, porque estoy hablando de mí, rodeado de cruces en este sillón frente a la ventana, abandonado de todo lo que fui. Solamente me animo a saber que pronto escucharé su caminar por la calle, porque así regresa todavía. La veo claramente azul rengueando a la madrugada, con un resabio semen en la boca, borrosamente azul cruza el pórtico del edificio, y se hunde en el hueco de la escalera. Ahí vino solo a la trapos sucios, la veo abrir cansada la puerta y sentarse en la banqueta tapizada de felpa. La diviso demente meciéndose en la media luna del espejo, sacándose el sombrero de punto, batiendo el cabello cano y transparente, como una medusa loca, estacionaria en su vicio. Aún ahora, que hace mucho el balcón permanece cerrado, a los geranios lácteos se los fue comiendo el polvo. Una tarde fue la última vez que se escuchó su taconeo imparejo camino a la esquina, su bollera del barrio se cerró para siempre en un secreto. Mucho hace que su sombra de lagarto no se enrosca en el pilar de la esquina. Hace mucho del último recuerdo. Solamente yo tuve conciencia de la resurrección de su cara en mi espejo, el dorado espejo de azogue que rescaté de los despojos cuando la vieja fue sacada sólida y putrefacta, tres meses después de su muerte. Akaltexa, como habrá advertido, ya enseña esa voz tan característica del MBL, que es rica en adjetivo y sobre todo directa. También se asemeja bastante a lo que podríamos leer o escribir en talleres literarios. Y pienso que es algo valioso. Digo, lo experimental es clave para cualquiera de nosotros. Poder identificar también esa fase en autores que luego alcanzaron la consagración puede ayudarnos a mejorar los manuscritos que hoy día nos están insegurizando. Pero como decía antes, sus cuentos los dejaré para otra oportunidad. Es el legado del MBL el que me gustaría plasmar en este podcast. En mi entender esto no pasa por sus cuentos. Ojo que con esto no estoy buscando restarle valor literario al MBL porque no hay nada más lejano a eso. Pero ni su gran novela, tengo mi autorero, que tuvo un gran inicio comercial, que le abrió las puertas en España, que fue muy ley en Chile también, alcanza creo yo el impacto popular que sí coincide con sus crónicas. Allí reside el mejor MBL a mi gusto. Acá donde se vuelve una referencia obligada, cuando se trata de los artistas subversivos. Vamos a sus crónicas entonces. En 1995 publica La Esquina Mi Corazón, crónica urbana. Un año más tarde llegaría Locafán, crónica tesidario. De Pelas y Cicatrices, obra de 1998, personalmente la ubico como mi favorita, y más adelante contraer las razones. Antes debo mencionar Sanjón de la Guada y Adiós Meriquita Linda, de 2003 y 2004 respectivamente. Cuatro años después publicaría Serenata Caffiola, mismo tiempo que tardaría en lanzar su siguiente material, titulado Háblame de Amores. Parte de estas crónicas serían antologadas por la editorial UDP, en 2013 con poco hombre. El resto ya será material póstumo, con Mi Mega Gladys de 2016, y la obra escogida editada por su también querida Carmen Merenguer, el año pasado. ¿Y de qué escribe Pedro Lemedel? Como tanto pone el foco en la desigualdad de Chile, pero referirse a los bordes o a la marginalidad de Frentón no es en ese mismo una novedad en el ambiente literario, ni siquiera en el nuestro. Tal vez el rasgo instintivo sea desde el lugar donde nos está hablando Pedro. Lemedel es el escribir sobre los pobres, por los homosexuales no importa su voz, no lo necesita. Es la loca del frente, es el niño que llegó a los bloques de departamental y aprendió rápido que siendo quien era, tendría que endurecer la piel. Con su primer libro de crónicas da un buen ejemplo. La pobreza, la delincuencia en los bloques es lo que puede encontrar en el texto que le da título, pero no se queda ahí. Explora también en aquellos años lo que hoy entendemos por cruising. Anacondas en el parque repasa la sexualidad prohibida, castigada, en el Santiago céntrico, a oscuras en el parque forestal. Registra también la homosexualidad cruda con las violaciones entre convictos. Acá abre la siguiente parada, lo que sigue es en cajes de acero para una almohada penitencial. Un espiral erizado retuerce la moral cuando el tema de las violaciones en cárcel de masculina destella el impacto de la noticia. Causa común de rechazo totaliza el espectro grado fecal del reportaje, que es indiferido, y el mismo acto se reitera en el rodaje del testimonio que multicopia el secreto. Se reconstruye la escena escabrosa en el Clause Zapp a la boca interrogada de la pantalla, como si la verdad de la penetración no acabara nunca en sus varias formas de peritaje. La incansable búsqueda de vestigios y gemas seminales por el espéculo médico, que actúa como pene legalizado rasgando con el destello de sus ojos forense la dilatación de la gruta anal de cúbito en la camilla. Pareciera que la suficibilidad colectiva se crispara como en el medio huevo por la profanación de estos santos lugares, último reducto del intestino para salvaguardar las religias de la hombría. Una caverna tibia que protege celosamente en la felpa mojada de su estuche, el secreto de los templarios, y misterio falocrático tatuado en las paredes de su inverso, en una algebra hermética retocada de oro continuamente por el grave de sus desechos. A diferencia de la dilación a una mujer, ocurre en la narrativa porno del cotidiano y se deja escurrir como desagüe natural ante la provocación de Eva a la frágil erótica del macho, donde cierto compadrasco patriarcal avala estas prácticas y las promueve, como poses y postales que no incomodan tanto la visual cristiana como el ultraje del tabernáculo masculino. Es así que en apariencias, la dejación en las cárceles de hombres sería la más traumática, dejando secuelas que llevarían al suicidio. Pero las apariencias engañan. Los muchachos de antes también usaban vaselina, y los padres de la patria ya no tienen patio trasero que defender. Más bien se lo juegan en barajas de ocio ganado y perdido, montándose unos a otros con las trenzas sueltas del encierro. Y en el adentro nada es tan terrible. Basta apretar los dientes, morder los encajes de la sábana carcelaria, relajar el esfínter y olvidarse de la ideología. A desalambrar y morir en la rueda, porque la hemorragia de la propaganda estigmatiza a quien delata el salivazo del hermano. Si Abel se hubiera hecho leso, Caín sería su marico. Así es la ley de los que viven a la sombra con el cielo repartido por los barrotes. Sombras arando la cancha de fútbol en un zigzagueo eterno, ir y volver sobre los mismos pasos, sobre el mismo día o cemento, que raspan noche a noche en el sueño de la huida. Son miles de ojos arañados por las rejas en la espera del timbre que anuncia la hora de visitas, o en el peor de los casos, el aullido de la sirena que sobresale el pecho, con las carreras, gritos y estampidos del encierro apresurado por algún escape. Después el recuento y los allanamientos echan por tierra el azúcar, la hierba mate y las fotos de una mujer cepiada por el goteo esporéico de sus visitas. Una mujer tragada para siempre por la fatiga de trámite y expediente en el archivo tedioso de los juzgados. Una mujer como promesa de domingo, cuando aún la contención de su imagen se evacuaba sobre el retrato. Después la sombra de sus pechos reptando en el muro se hizo carne en los glúteos albos de los primerizos. Así, día a día, muchos hombres cruzan el pórtico penitencial, que se cierra el crujillo de hierro a sus espaldas. Algunos, con el alcatraz mudo de espanto, tendrán que pagar el noviciado cruzando un callejón oscuro boca abajo y goteando lágrimas de suero por la entrepierna. Especialmente los que caen por violación, estos pagan el delito con la misma moneda que cae agujeriada en la alcancía derrota de su propio horto. Al compás de la cueca tamboreada en los latones de los camarotes, que amortiguan el griterío para el oído de los gendarmes diciendo, otro, otra vez hay fiesta en la galería 4, un simulacro de fiesta guasa, monte corcoveo, alboroto que tira y afloja los pantalones rasgados y de mediasta, mostrando la quebrada cordillerana a tajo abierto, por donde pasan cuatreros y fugados al galope pedregoso de la libertad. Pareciera que en estas bacanales carcelarias se repitieran ciertos juegos infantiles de fuerza y violencia, como si el caballito de bronce le teara preso en los muslos que lo apuntalan, para que levante el vuelo y rompa el celibato de las rejas. Un caballo y troya para meterse dentro, para encontrar una helena en el laberinto de sus tripas y escapar lejos, invirtiendo la ciudad amurallada a ese cuerpo que se va llorando con polen fecundo, por el rebarcel libertario de ganas de la fuera. Es así entonces que estos rituales eyaculativos se desdramatizan en la vocación infantil del correque tipillo, la camotera o el capote a sangre fría, donde quien lo reciente pasa la prueba, la iniciación llegada de la pandilla. La violación de hombres en las cárceles sería un juego de naipes con una carta marcada para el novicio, un acuerdo tácito de anofagia, que paga el piso la primera vez y después cobra con el próximo que llega, un sistema de excavaciones carnales que duplican la red de túneles para el escape. Como si la técnica del forado se ejercitara primero en el cuerpo, en el sub y baja era la tripa de los vertederos, para ver el cielo mugroso pero libre de la ciudad. Una topología del desespero que taladra en el barro su emancipación libidinal, a punta de penetrar el ladrillo con espalonazos de pasión, se raspilija en los surcos de la espalda, en uñas quebradas por manotazos de asfixi y estrangulamientos directos por el aire que falta en las trechés del tubo subterráneo, canales centímetros a la carne tierra con golpes de ingles, apuro a pulso de cucharas rotas, con ataques de pelvis, en puntas y cabezas amoratadas de gusanos que subicen en la cea de sus capullos el vértigo doloroso del empalamiento. Una práctica amistosa donde las urgencias del cuerpo derivan en afiliaciones de equipo minero, expatriaciones que se anexan en el hoyo compartido, como si el afán de libertad se contagiara por la irrigación seminal de los conductos del cuerpo, un pacto de espermios oxidados por las heces, o azadares marchitos de una luna de miel negra que tina las púas del encierro, nupcias que vienen fatal si son descubiertas por el ojo carcelario, en el túnel o en el camarote. Ambos delitos reciben castigo en celdas de incomunicados, en años y meses que se suman a la condena, en nuevos mapas de fuga como cartas de amor que se dibujarán en las sombras. Otras estrategias de terciopelo para camotear los perros, los reflectores y los guardias del muro, la proyección futura de un subterra como marieje clandestino, alejas de sexo y muerte que no se domestican en el claustro, y desgarran en sí mismos los toles acerados de su confinamiento. Dándole voz a un mundo que no era mudo pero que sí había sido acallado a fuerza de metralleta y a punta de escupitajos. En eso veo a Lembel. Sin embargo, esta percepción la fui teniendo con los años. En los 90 crecí escuchando que era demasiado exagerado, que le gustaba provocar. Y sí, la lengua filósofa era también un arma que Pedro y tantas otras aprendieron a hacer para sobrevivir. Ahí estaba su valor, en ver las cosas no como todos los demás, siendo capaz de tener la capacidad de transformar una realidad, una realidad que es opaca, que era opaca, alumbrando a tal nivel que fuera imposible permanecer oculta. Con esa mortacidad resaltan crónicas dirigidas a Don Francisco, Carcuro y una entrevista grandiosa en Dp a Pá que puedes encontrar en YouTube, también en la Cuatro Dientes, y los vínculos que tuvo Ladina en el ambiente literario con Mariana Callejas. La mayoría de estos ejemplos citados puedes encontrar donde perlas y cicatrices, y hasta hoy se destaca una voz lúdica y a la vez lúcida. No te viene en contra de figuras icónicas del siglo ochentero y noventero, aunque eso significara herir susceptibilidades. Herirles de muerte en el corazón, pienso que diría. Lo que sigue es Gloria Benadides, o era una gotita en la CNI. Mucho cuesta recordar a la gotita con Jemper de Liceo, acompañando a su mamá en la feria libre del barrio. Apenas una mocosa que debía en esas casas de clase media en San Miguel, cuando esa común abraba era el territorio de los hermanos Palestro. El único lugar en Chile donde había un monumento al Che Guevara, en el parque de Gran Avenida, casi frente al colegio donde estudiaba la Benadides. La chiquilla dejó soñadores que desde chica fue graciosa como una chile temple, nacida para el show. Desde Loncoche, su pueblo natal, ella venía pintada para Estrella de la Nueva Ola, con su carita de ángel, entrando esas tontas canciones que endulzaba en los años 70, del caramelo al corazón. La gotita era modelo de ternura, la niña original que cantaba en la matiné de los shows radiales, con simpatía adolescente iluminando la portada de revista Ritmo, cuando a los jóvenes coléricos los despeinó la ventoleda del twist y el desatado rock and roll. Pero la balada pop de la gotita nunca fue estridencia, su cancioncita repetía el hilo quinceñero del muchacho malo y mal amor, y nunca se contagió con ninguna letra irreverente. Así su blanda dulzura conquistó a todos los papéis de aquella época, que soñaban a su niña así, igual de amorosas, rosadamente tiernas, diferente a esas cabras locas arrancándose el pelo por Elvis, o los Beatles. La gotita de entonces parecía una princesita, hecha para el altar, cuando se casó enamoradamente de blanco con el cantante Pat Henry, y juntos fueron la noticia colorín colorado que llenó las páginas de la prensa. Fueron muy felices, tuvieron hijos, y la historia de la gotita pudo pasar por el zapatito roto a un libro de cuentos que se cierra mágico y tradicional con campanas y azares. Pero al correr los años, la noticia de la separación conmovió la opinión pública, que tanto se había encariñado con ese ideal de pareja. La gotita quedaba sola con sus hijas, porque el ingrato marido partió en México viajándola abandonada, ahogándose en un mar de llanto. Entonces nadie pensaba que ella se iba a reponer tan rápido, tampoco nadie imaginó que cambiaría su estilo, reapareciendo en la tele como showwoman, y después en el happening con Ja, un programa chistoso cargado a la derecha, que le hacía gracias al régimen militar, con su amor grueso, esos oscuros años de dictadura. Allí la ven a diez invirtió la timidez de la gotita, interpretando caricaturas de mujeres fatales, secretarias solteronas y tías patulecas, y lo hizo bien, conquistándose al público chileno que tanto ama la ridiculización de sus personajes populares. De todas sus interpretaciones, la más famosa es la Cuatro Dientes, que ahora triunfa con Don Francisco en Miami, y varias veces ha hecho llorar a todo Chile en el festival de Viña, la Popular 4, una lola proleta, a la que se le cae el cassette cuando habla silbando por los suyos pintados de sus caries dentales, pero resulta que las mujeres pobres no hablan así, tampoco son tan dulcemente brutas, y menos se visten con esos trapos pasados de modas que la Cuatro lleva como uniforme marginal. Ese personaje solo existe en la cabeza de la Benavides, y en la resaltada de un país gozoso con el chiste fácil que humilla a los débiles. Durante los años triunfales de su carrera humorística, nada se sabía de su vida privada, hasta aparecer en la prensa la noticia policial que la Benavides había quedado vivo de su segundo matrimonio. Lo curioso fue que nadie conocía a ese segundo marido, hasta leer el diario y enterarse que era un agente de la CNI, muerto de un balazo por el hijo del general Contreras, ex jefe máximo de la antecesora, e igual de tenebrosa organización Dina. Había ocurrido en una fiesta familiar al más puro estilo película western. Y el ex marido de la Benavides cayó muerto al suelo, como si fuera una escena de happening con ha, sin cámara ni luces, pero muy en serio. Entonces el mamito con su frialdad de siempre, sopló el cañón del arma, alegó defensa propia apoyada por los testigos de la fiesta, salió libre y todo volvió a ser como antes, más bien casi todo, porque se subió al secreto de la Benavides, que en todos esos años nunca había opinado de política. Entonces otra vez vimos sus grandes ojos llorosos en las páginas de los diarios, otra vez la vimos interpretando el viejo papel de gotita adolescente, dramáticamente cómica, insoportablemente frágil, dugosamente engañada, como si toda su vida se resumiera en una sola frase de su antigua canción, las caricaturas siempre me hacen llorar. Pero atención a esto, ya que no toda la literatura de Lemebel se propone a irrumpir, tampoco se limita únicamente al humor negro, el amor es importante. Tal vez no desde esa visión novelesca de teleserie, me refiero en realidad a ese amor que se hace en espacio en la noche, con sus penas y sus miserias, el que se busca frénticamente en el sexo y que sabe de clandestinidad, Lemebel aborda como poco en la melancolía. Antes que el artista está el homosexual, untado en Pedro Solitario, lejos del brillo de sus presentaciones, del fuego y las plumas rojas, lejos también de la corona de jeringas que paseó por Nueva York para devolverle el sida a los gringos. Esa soledad queda plasmada en Lemebel, documental dirigido por Jonah Repose en el año 2019. El registro dicho sea de paso, al igual que su protagonista e inspirador, no está exento de controversia. En su tiempo fue criticado por seguidores y cercanos al artista, por elegir mostrar una cara que no se condice con la lucha política. A propósito de esta mención, entiendo que puedes ver este registro gratuitamente en ondamedia.cl, que es un sitio que he recomendado antes también en el canal. También puedes llegar a él si es que tienes una cuenta en Prime Video. Y sobre este último me gustaría también añadir un par de cosas, que son las siguientes. Primero, que un documental puede tomarse las licencias que cada realizador decía darse, porque no están obligados a contar la vida de alguien solo desde la beta política. Además, se enaltece la figura de un artista viéndola desde otros ángulos. Eso al menos creo yo. Y lo segundo es que, ¿en qué cabeza acaba de decir que la melancolía no era un rasgo característico de Pedro Lemével? Incluso la parte de su obra. Amor y desamores, por cierto, también. Es algo que aparece con fuerza en Hablamos de Amores y también en su novela. En definitiva, es una parte fundamental y primordial en su obra. Quiero decir, un artista como Lemével es político y también melancólico. No son facetas contrapuestas o que vayan una de medio de la otra. Y en lo personal creo que esta dualidad es lo que permite conectar con el pueblo de Chile a Lemével. Para el 2015 el reconocimiento en el mundo de las artes era una cosa sabida por todos. De hecho, pudieron homenajearlo en vida pese a la salud deteriorada que arrastraba. Pero quedaban ciertas dudas, o quizás podían quedar ciertas dudas del alcance de su figura en un contexto más amplio. Y te invito a revisar los archivos de su funeral. Esto gracias al material de archivos que tiene TN, concretamente el programa Requiem de Chile, que tiene además sus videos en YouTube. Allí verás que fue despedido por las mismas mujeres de la pérgola que le había llegado a las páginas años atrás. Acompañado también por las prostitutas con las que habrá llorado a moco tendido con un traguito y boleros antiguos. Era el pueblo despidiéndolo a uno de los suyos, al más subversivo de los suyos. ¿Y qué ocurrió tras su muerte? En 2015, en enero, el cáncer apagó sus días, pero a partir de entonces su legado aumentó. Se releyó su obra, siguen acordándose de su performance. Fue publicado a material póstumo que mostraba el cronista, pero también al activista, al homosexual, al solitario, al de izquierda sin ser aceptado del todo por esa izquierda, al amigo de la Gladys Marín, a la persona en definitiva. Su muerte no mermó en nada su espíritu subversivo, porque en vida nos mostró incansablemente que esta realidad tan de mierda a veces necesita ser transformada, travestida, con tacones altos y plumas si es preciso. Son procesos que no se extinguen como se extingue una vida. La fuerza de estas ideas perdura en una hora que te invito a leer si es que no lo ha hecho hasta ahora. La LMB le hace una hora viva, bailable, a la vez que furiosa, respecto de la cual no tengo dudas que en sus bases se sigue inspirando en la literatura contemporánea. Muestra de ellos la rebeldía de la argentina Camila Susa Villada, que alguien de los Andes ha sabido captar rápidamente la atención gracias a una escritura con calle, ansiosa. Pero ya está, eso será materia de otro episodio más adelante. Así termina este programa, te pido que me ayude a llegar a más personas compartiendo el podcast en tus redes. Sigue la tercera temporada con episodios de estreno, que pueden no irse tanto en Spotify como en YouTube, suscríbete también a mi canal, otras jornadas extraordinarias, y no te pierdas de ningún contenido. Nos escuchamos pronto, soy Esteban Poblete, aquí me libro. ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Gracias.